Como duele amor, no puedo creer Me dices adiós, no, no puede ser Si te amaba tanto Que te vaya bien, no hay nada que hacer Te voy a querer, aunque sé que tú me estás olvidando Solo quiero pedirte un favor Sea por lastima o por compasión Que me dejes extrañar tu amor Que te importa si es mío el dolor Desde que te apartaste de mí No respira más mi corazón Déjame extrañarte, déjame llorarte No te quito nada, solo con llevarme Adentro del alma los bellos momentos Que me regalaste Déjame extrañarte, lleno de tristeza Aunque de extrañarte pierda la cabeza Déjame mentirme que vivo en tu vida Aunque sea un recuerdo Déjame extrañarte, déjame llorarte No te quito nada, solo con llevarme Adentro del alma los bellos momentos Que me regalaste Déjame extrañarte, lleno de tristeza Aunque de extrañarte pierda la cabeza Déjame mentirme que vivo en tu vida Aunque sea un recuerdo No te quito nada, solo con llevarme Que me regalaste, lleno de tristeza Pero que te dañarte, lleno de tristeza Que me regalaste, lleno de tristeza